Salpense lo más novecito que nos traemos por acá preparado, Corritos 2019, sus amigos los de la Corona Ya por nombre, en estos tiempos, esperamos si les guste, suenen y seman saben así compadre En estos tiempos, es muy bueno cargar piedras pa' los perros, que pretenden adueñarse de otros huesos, como vitres se acercan los carroñeros En esta recta repartiste todo el queso, aun sabiendo que la vaca tiene dueño Sé que el dueño es del ganado y del becerro, pero al toro se le toma por los cuernos Y para la plaga ya existe remedio, como ven para las ratas ya hay veneno Y si no son los consejos de mi abuelo, quien me dijo que me cuide de la envidia Porque el que quiere tus cosas se te arrima Bien me dijo que el que es buen amigo, que es aquel que está contigo, cuando no se tiene nada Porque cuando ya la traes ganada, se te arrima a las personas, de la noche a la mañana Buena escuela, la que tuve y la que traigo pa' mostrarles De mi tío, de mi abuelo y de mi padre, me enseñaron que el camino es pa' adelante Y si el otro es bronco la rienda, calarle, pero siempre en dirección hacia la meta Con esfuerzo y rebasando por la izquierda, aunque siendo claros nunca pasa nada Es mentira que el que no tranza no avanza, ese dicho es de pura gente corriente Que se pica solamente en lo que tienes, pues la bola solamente se te junta Y es que cuando uno trae dinero, los que se arriman primero son para pedir tu peso Porque cuando uno nunca trae nada, los mismos te dan la espalda, te voltean la mirada Ahí quedamos compadre en estos tiempos, ¡vámonos!